participantes Muy buenas noches, estimados participantes, a nombre de Diaprojo Capacitaciones y en el Lutre Colegio y Abogado del Callao, den una cordial bienvenida a esta conferencia. Hoy contamos con la presencia de la doctora Romina Fuentes Albán, de la cual daré una pequeña signosis. He ex abogado por la Universidad San Martín de Porras, maestría en tributación por la Universidad Continental, ex colonista de artículos de tributación en el diario El Callao, especialista en tributación en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, especialista en derecho tributario, quien nos disertará un tema muy importante, cómo evitar multas tributarias ante la SUNAT. Y a los participantes, por favor, le rogamos que apaguen su micro y su cámara para no tener interferencia con nuestro expositor. Al término de la conferencia, tendremos unos minutos para absorber sus inquietudes. Sin más preámbulos, estimada doctora, Romina, le cedo la palabra para que haga su respectiva disertación. Muchas gracias. Gracias, buenas noches a todos, muchas gracias a la invitación, al grupo APROJU y a todos los participantes. Bueno, este, vamos a dar inicio a este taller tributario, cómo evitar multas tributarias ante la SUNAT. Bueno, hemos elegido este tema porque se ha tratado de hacer un taller en el cual ustedes van a saber cuáles son los elementos que configuran por lo menos una obligación tributaria en el aspecto de que puedan determinar cuando están ante una infracción, ante una sanción tributaria y eviten llegar a una situación de una multa. ¿Por qué? Porque cuando uno llega a la multa y no sabes acogerte a la gradualidad oportunamente y no sabes utilizar los beneficios que la administración tributaria te da mediante resolución, superintendencia o normas de rango igual naturaleza, hay la opción de que el contribuyente pueda evitar esas multas o en todo caso acogerse a esos beneficios y pueda evitar el pago de onerosas multas. Recordemos que la multa tributaria no es deducible tributariamente, es no vas a obtener un gasto tributario, es una salida de dinero que vas a tener pérdida tributaria y muchas veces puede chocar con tu utilidad. Es por ello que hemos elegido esta conferencia, este taller para darle los más alcances y ustedes puedan tener opciones para que puedan saber o acogerse oportunamente a las gradualidades y tengan en cuenta lo que establece el código tributario. Bueno, ese es un preámbulo porque estamos haciendo este taller, ¿no? La norma tributaria es bastante rígida, onerosa, entonces para evitar la situación en el peor de los casos que una persona llega a la cobranza coactiva, hemos elegido este tema. Bueno, vamos a iniciar la conferencia y bueno, ya les había manifestado, yo soy abogada titulada colegiada por la Universidad San Martín de Porres, tengo especialidad en derecho corporativo, en tributación empresarial, asesoro legal de personas naturales, empresas, INIPES, hago eventos académicos en derecho tributario, también hago investigación jurídica en muchos temas de derecho tributario, al finalizar de la clase quien usted, quien alguno de ustedes desea que le comparten mis artículos, mis investigaciones, yo también se los puedo enviar por correo, por whatsapp, como guste, y bueno, vamos a dar inicio a este tema. Cuando estamos hablando de multas tributarias, la legislación aplicable para en este caso es el texto único ordenado del código tributario, que mediante decreto supremo 135 F, ¿por qué? Porque en el código tributario está tipificado la, este, qué cosa es una infracción tributaria, entonces la norma especial que regula, que tipifica el concepto de infracción tributaria, lo vamos a encontrar en el código tributario. Luego, esta resolución de superintendencia, número 063-2007-SUNAD, y la resolución de superintendencia 195-2012-SUNAD, que también habla sobre la, cómo se gradúan las infracciones relacionadas al cumplimiento de comprobantes de pago. La primera resolución de superintendencia es la norma que está vigente y la segunda es la modificatoria. Voy a mencionarlos porque solamente lo vamos a, vamos a dar aspectos relevantes porque la próxima semana vamos a dar un taller específicamente sobre la facultad discrecional y con mayor amplitud, vamos a desarrollar estas dos últimas resoluciones de superintendencia y la resolución de superintendencia 0, 0, 0, 78-2021-SUNAD, esta resolución, si hay más amplitud en este tema, ¿por qué? Porque es la última obligación tributaria para que el contribuyente pueda acogerse a una gradualidad y evite el pago de multa cuando incurre en la infracción de no haber presentado las declaraciones que contengan la obligación tributaria dentro de los plazos establecidos. Hay muchos beneficios, pero también hay muchas dudas, muchas inquietudes respecto a su interpretación. Entonces me parece oportuno mencionar bastante esta resolución de superintendencia porque ya está siendo expedito los beneficios, la administración tributaria está viniendo a través de la clave sobre los contribuyentes notificando para que puedan subsanar en el caso de forma inducida, aunque también se puede dar voluntaria, es lo que yo voy a brindar los alcances, cómo podemos usar esos beneficios para que puedan evitar el pago de onerosas multas. Bueno, cuando hablamos de una infracción tributaria tenemos que tener en cuenta los siguientes. La infracción tributaria es una consecuencia y cuando hablamos de una consecuencia porque anteriormente hay una obligación por parte del contribuyente y es la obligación del contribuyente es el deber que tiene que cumplir con sus obligaciones tributarias valga la redundancia por las cuales él es sujeto de que realice el pago de sus tributos, alguna creencia que la administración tributaria le determine. Ahora, para poder entender conceptualmente qué cosa es una obligación, el código tributaria nos señala obligación sustancial y obligación formal. La obligación sustancial es la prestación tributaria que realizará el contribuyente para que pague sus tributos, retenciones y percepciones. Y respecto a la obligación formal o administrativa, se refiere a las prestaciones que ayudan al cumplimiento de la prestación sustancial, es decir, de esta obligación, es decir, cuyo cumplimiento hace efectiva la obligación tributaria, es decir, una obligación tributaria, una relación jurídico tributaria, nace de la relación que hay en contribuyente en estado, cuando se realiza el hecho generador, los actos por los cuales esa conducta va a estar grabada, en el cual vas a, la administración tributaria te va a imponer cuáles son tus obligaciones, cuáles son tus obligaciones como contribuyente y tienes la obligación de realizar el pago de tus tributos, retenciones, percepciones y en fin, cualquier tipo de obligación que tipifique el código tributario, esa relación jurídica que existe con contribuyente en estado es lo que te va a determinar la administración tributaria para que regularices, para que pagues o comparezcas cuando ellos lo señalan. Eso es una obligación y ante el incumplimiento de estas obligaciones, la administración tributaria a través de su de su poder que tiene como autoridad, que tiene como autonomía propia, te va a determinar una infracción, una sanción según corresponda. Quiero explicar bastante ello, este tema, porque yo quiero que en ese taller se entienda la naturaleza por las cuales, cómo se origina una obligación formal y la consecuencia es la multa tributaria y justamente lo que lo que trato de yo de alcanzarles a ustedes es evitar la multa tributaria. La multa tributaria es la etapa final donde un contribuyente, sea persona natural o jurídica, tiene las opciones o reconoce la multa o paga la multa o si es que ha tenido opción de conocer oportunamente sus beneficios por las cuales acogerse a un tipo de gradualidad, descuenta, lo puede usar, pero si no ha tenido esa oportunidad o no ha tenido el conocimiento o no se ha actualizado con los cambios recientes o con las ventajas que nos da el código tributario para poder realizar el pago de ciertas multas, de ciertos conceptos que tipifica como obligación, entonces la consecuencia va a ser que tienes una multa que vas a reconocer al 100% y si no la regularizas y no la reclamas o apelas dentro del plazo legal, en que se va a convertir en un coactivo. Y el coactivo, ¿qué cosa es? Los embarros que te van a hacer a tus cuentas bancarias hasta que la SONAR se cobre la totalidad de la deuda. Eso es lo que yo trato de alcanzarles a ustedes para que eviten esa situación, porque se puede evitar esta situación. Y ahora que estamos en un momento más difícil, estamos en pandemia, y el que la mayoría de las personas trata de emprender, tratan de obtener bastante liquidez, entonces esa liquidez que ustedes tratan de obtener, generar utilidad, rentabilidad, tener un negocio a largo plazo, que sea perdurable en el tiempo, sí se puede hacer, pero hay que tener en cuenta también estos detalles para evitar pagos innecesarios, ¿correcto? Ahora, vamos a señalar, ya que hemos señalado qué cosa es, cómo se origina una obligación formal, una obligación sustancial, debido a esa relación jurídica que existe en contribuyente con el Estado, ya sabemos a raíz de esa relación, de esa situación, de ese nexo que existe ante el incumplimiento, que es lo que nos lleva, infracción tributaria, y esto es lo que conceptualmente nos señala nuestro Código Tributario. ¿Qué cosa es una infracción? La infracción tributaria, de acuerdo al artículo 164 del Código Tributario, define como infracción toda acción u omisión, repito, toda acción u omisión, que importe la violación de normas tributarias, es decir, que transgrede, vulnera las normas tributarias. Recordemos que la norma tributaria está tipificada en la norma especial, que es el Código Tributario. Acá, como tal cual, lo señala en el presente título o en otras leyes o decretos legislativos. Por ejemplo, estamos hablando en este acápice de este artículo tributario, que es acción u omisión. En los casos de acción, por ejemplo, el contribuyente no ha presentado los libros y registros contables dentro del plazo legal. Declarar ciertas y datos falsos. Que esto es un tipo, esta infracción es típica por muchos contribuyentes que no quieren declarar lo real, ¿no? Con el ánimo de que obtengan, pagar menos impuestos, pero a la larga, la administración tributaria, mediante sus cruces de acción, declarar, y consecuencia, que puede iniciar una facultad de, se te puede determinar. Gracias. 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 de la obligación etcétera acá hay una comisión la ministra se notifica la fecha y la hora y el lugar donde va a iniciar o de repente el tipo de información, documentación que tengas que presentar tú omites, no has presentado prórroga, no has comunicado y el hecho de omitir ese acto de comparecer cuando la administración tributaria te lo requiere ya es una infracción entonces la infracción importa acción u omisión el hecho de no, repito es muy importante saber esto ¿por qué? ¿por qué reiteran este aspecto? hay muchos contribuyentes que me dicen me han notificado mi clavesol y recién me entero me habían dicho que yo tenía que ir a presentar cierta información cierta documentación y muchas veces es reiterativo y el hecho de que sea reiterativo la administración tributaria te lo informa posteriormente pero ya mediante una resolución de multa ¿no? usted ha sido omiso no ha comparecido dentro del plazo señalado por la administración tributaria esa acción esa hubo omisión de comparecer dentro de los plazos que señale la administración tributaria de acuerdo a las formas y condiciones que ellos lo establezcan es un es un mandato por el cual el contribuyente tiene que adaptar no solamente basta con presentar los libros los registros contables ni de ni pagar los impuestos de acuerdo a ley también tienes que comparecer por eso es muy importante que los contribuyentes personas naturales y jurídicas cuando ya este decidas realizar una actividad comercial o en el caso que ya tengas un RU automáticamente cualquier persona puede ser sujeto a que te fiscalice te determine obtengas que comparecer cuando la administración tributaria te lo diga es muy importante revisar constantemente la clave SOL la omisión o no hacer caso atender oportunamente te trae como consecuencia ¿qué cosa es? la multa tributaria que es lo que nosotros queremos evitar que no queremos pagar porque es una pérdida de dinero que se puede evitar oportunamente acá lo que les estoy señalando es la base legal donde señala tipifica que es el artículo 164 del código tributario que cosa define como infracción es muy importante entender conceptualmente que cosa es infracción es acción hubo omisión la vulneración de todas las formalidades de todas las obligaciones que el contribuyente tiene de acuerdo a ley ¿correcto? ahora el artículo 165 del código tributario determina el tipo de infracción y el tipo de sanciones les voy a nombrar las más recurrentes en este taller porque vamos a hacer posteriormente otro taller donde vamos a señalar cuáles son las infracciones tributarias más frecuentes en este caso voy a explicar conceptualmente qué cosa es una infracción tributaria que tengan un panorama general ¿no? y que puedan también entender cuál es la naturaleza de la norma que es lo que busca el legislador y de acuerdo a esas medidas que nos da la administración tributaria y los beneficios y los alcances que nos están dando mediante la resolución de superintendencia y las normas del código tributario cómo ustedes pueden evitar una situación de etapa final que es una multa ¿ya? ¿correcto? bueno de acuerdo a este artículo 165 ya que hemos definido en el anterior artículo qué cosa es una infracción acá están señalados los tipos de infracciones que es multa cierre temporal de establecimiento u oficina de profesionales independientes comiso de bienes que es bastante típico internamiento temporal de vehículos suspensión de licencias permisos concesiones autorizaciones colocación de carteles y otras que determine la ley y en el artículo 162 del código tributario señala que constituye una infracción tributaria las que se originan por el incumplimiento de las siguientes obligaciones de no inscribirse o acreditar la inscripción del RU de emitir y exigir comprobantes de pago de llevar libros y registros contables de presentar declaraciones y comunicaciones de permitir el control de la administración tributaria informar y comparecer ante la misma eso es lo que yo les estaba explicando en la diapositiva anterior porque ese tipo de infracción es bastante típica no comparecer dentro de los plazos muchos contribuyentes hacen caso omiso por temor por desconocimiento el hecho de que a veces te llegan esquelas constantemente ya por algún concepto o porque la SONAR necesita alguna información o un tema específico ya te está avisando que probablemente ante el incumplimiento te pueda llegar una infracción y posteriormente te va a llegar una resolución de multa que es lo que se quiere evitar y otras demás obligaciones como se puede ver en ambas en ambos listados nuestra norma tributaria es rigurosamente formalista la verdad la norma es bastante densa es bastante rígida yo les estoy señalando literalmente cuáles son las obligaciones que tenemos en el código tributario y que constituye principalmente una infracción una sanción si ustedes revisan a partir del artículo 164 donde está definido qué cosa es infracción el artículo 165 hasta el 172 van a ver todos los tipos de infracciones y todo tiene que ver con obligaciones formales llevadas a tu cumplimiento de llevar libros registros contables comprobantes de pagos es netamente formalista es bastante rigurosa lamentablemente la ley está así y por cada concepto que uno no sepa de estos temas que yo estoy señalando qué cosa te va a ir a ver como consecuencia multa y qué cosa es multa es pago de un dinero que no te va a beneficiar como gasto tributario es importante que ustedes inicialmente conozcan literalmente la rigidez por lo menos cuáles son las principales infracciones ante el incumplimiento de estas obligaciones tributarias que son típicas cuando una persona decide emprender o ya tiene un negocio en marcha o requiere constituirse como una persona jurídica por lo menos esto sí yo les aconsejo que lo lean que sepan cuáles son las obligaciones que ustedes tienen para que no sean sorprendidos y después digan yo no sabía lo que me estaba notificando una organización tributaria se podría convertir en una infracción y ahora qué hago no puedo pagar la multa es muy cara no tengo liquidez etcétera es importante que conozcan por lo menos estos artículos de manera literal de manera conceptual cuáles son las obligaciones que ante el incumplimiento se convierte en una infracción y posterior en una multa ahora luego de lo que ya le he detallado de las principales obligaciones infracciones que señala nuestro código tributario hay un régimen de gradualidad de las infracciones relacionadas a la emisión y otorgamiento de comprobantes de pago como lo dije de manera inicial yo les voy a mencionar que es la resolución de superintendencia 063-2007 y su modificatoria es la resolución de superintendencia 195-2012-SUNAC ¿no? reitero repito que son relacionadas a la emisión de otorgamiento de comprobantes de pago estas resoluciones de superintendencia en los cuales te va a señalar una gradualidad es decir un descuento para que tú puedas acogerte a un beneficio y pagues menos multa lo vamos a detallar conceptualmente y con ejemplos en el próximo taller que son la facultad de expresión de la administración tributaria que estaba dando junto con otras facultades con otras facultades y expresiones que estaba dando en pandemia ¿no? estoy iniciando ahora con lo que es cómo evitar una multa tributaria ¿no? para que entiendan conceptualmente y posteriormente vamos a hacer un taller respecto a la facultad de expresión que la administración tributaria puede dar en beneficio de los contribuyentes ahora muchas personas me preguntan ¿qué cosa es gradualidad? ¿qué cosa es graduar? ¿es beneficioso? ¿en qué en qué en qué momento surte efecto a favor del contribuyente o no? antes de irnos a un ejemplo del código tributario quiero definir conceptualmente que se entiende por gradualidad gradualidad es un beneficio cuando dicen vamos a aplicar un régimen de gradualidad es un beneficio ¿para quién? para el contribuyente es común es una ventaja que la administración tributaria le está dando al contribuyente más que una ventaja una opción para que tú puedas acogerte a pagar la multa tributaria con un porcentaje de descuento ¿tienes esa opción? sí ahora ese beneficio se da para ciertas infracciones tributarias que señala el código tributario en la tabla 1, 2, 3 y 4 donde señala cuáles son las obligaciones tributarias que el contribuyente puede cometer y para ciertas obligaciones tributarias en el caso cometa infracciones tributarias ¿cuáles son los beneficios? ¿cuáles son los régimenes de gradualidad? los incentivos ¿no? que pueden usarse todo eso de acuerdo a la forma requisitos y condiciones que da la administración tributaria eso sí la administración tributaria lo define mediante código tributario pero también lo puede determinar a través de su facultad discrecional mediante una resolución de superintendencia lo va a señalar las formas es muy importante señalar las formas porque de acuerdo a esas formas como tú lo uses vas a poder acogerse esa gradualidad por ejemplo hay una multa en el cual un contribuyente comete la infracción tipificada en el artículo 173 numeral 5 infracción por no proporcionar o comunicar a la administración tributaria informaciones relacionadas a los antecedentes o datos para la inscripción cambio de domicilio o actualización en los registros dentro de los plazos establecidos es este acápice de la norma ya te está señalando qué cosa es una infracción de manera literal la gradualidad se aplica se rebaja la multa 100% si se subsana de forma voluntaria antes de que surta efecto la notificación de su NAP te está diciendo la forma por la cual tú te vas a acoger este demoficio si se subsana la infracción dentro del plazo de tres días hábiles contados a partir de la fecha en que surta efecto la notificación de su NAP la rebaja del 50% de la multa la base legal es el anexo A del título 2 del código tributario como se puede ver en este simple ejemplo es muy importante que el contribuyente actúa antes de su NAP yo voy a actuar primero antes que venga su NAP ¿por qué? porque antes que venga su NAP uno estás reconociendo tu multa de manera voluntaria segundo te estás ahorrando considerablemente pagar una exorbitante multa y tercero la administración tributaria al momento de que te determine te determine mediante un cruce de información que tú eres omiso a alguna obligación tributaria en este caso ya te está determinando cuál es la infracción que el contribuyente ha cometido entonces cuando la administración tributaria te detecta muchas veces pasa que te puede iniciar un procedimiento de fiscalización y si la administración tributaria se da cuenta que el contribuyente es reiterativo en una misma infracción la administración tributaria siempre regresa por lo mismo y te va a iniciar procedimientos de fiscalización por periodos no prescritos y eso sí yo les digo porque en la práctica cuando yo atiendo fiscalización me pregunta pero la administración siempre viene a mí o sea porque no les atiende no le fiscaliza a los grandes siempre vienen siempre tengo que estar este gastando plata tengo que estar pagando entonces la pregunta sería qué cosa haces o qué cosa dejas de hacer o qué cosa omites para que indirectamente le invites a la administración tributaria para que constantemente te fiscalice entonces hay que ver también eso ¿no? entonces es importante que el contribuyente subsane porque lo reitero y lo digo hay muchos contribuyentes que tienen temor porque me dicen qué pasa si yo lo subsano ¿no? pero la administración tributaria no me ha fiscalizado nunca me dice entonces tendría mucha mala suerte que justo ahora que lo subsane me fiscalice o de repente piensan que el hecho de subsanar ponerse a derecho ¿no? de tratar de regularizar las infracciones que tienen piensan que indirectamente les está llamando los subsanar me dicen no pero de repente los subsanar se va a dar cuenta y va a venir para que me determine otros conceptos yo les digo a esas personas que tienen ese tipo de mentalidad porque a veces tienen el temor tienen el conocimiento o de repente le ha dicho un amigo que también maneja las empresas cada experiencia de cada persona es muy diferente y es de carácter personalísimo pero lo que yo les digo en mi experiencia siempre es bueno así la administración tributaria nunca te haya fiscalizado nunca haya no te ha determinado nada pero si tú estás ya omiso en una declaración ya sea de impuestos o de repente no has regularizado tus libros tus registros o cualquier tipo de obligación formal como la que ya hemos detallado las obligaciones tributarias que antes de su cumplimiento tienes una sanción una infracción yo te aconsejo que subsanes así la administración tributaria no haya venido peores que tú esperes que la administración te notifique porque tienes opciones que uno pierdas tu gradualidad y tu descuento y segundo que te fiscalice periodos que no han prescrito en la práctica pasa eso entonces siempre cuál es la recomendación que yo les digo primero antes que sumar y regularicen todas las infracciones que pudiera que pudiera tener la empresa ya al final voy a dar los tips las recomendaciones de qué forma tienen que hacerlo para qué para que su empresa sea menos riesgosa menos contingente y por lo menos pueda minimizar su riesgo ya ahora vamos a la siguiente diapositiva esta diapositiva es la que yo les había dicho al inicio que ha sido dada el 13 de junio ha salido me parece sí publicada en el diario oficial de turguana en el cual es una medida beneficiosa para el contribuyente ¿por qué? lo vamos a explicar porque esta resolución de superintendencia que es la 00000 78 2021 trae una novedad que es muy importante para ciertos contribuyentes ¿cuál es el objeto de esta norma? de acuerdo al artículo 2 de la resolución de superintendencia número 78 2021 voy a resumir no voy a hablar tantos editos ya modifica la gradualidad aplicable a la infracción es decir que ya existe una gradualidad para qué tipo de infracción la que está señalada en el numeral 1 del artículo 176 del código tributario para aquellos deudores comprendidos en el régimen general impuesto a la renta o régimen IPE tributario o acogidos al régimen especial del impuesto a la renta cuyos ingresos netos del ejercicio anterior al de la declaración por la que se incurre la indicada infracción no supere las 150 UITs es decir la infracción que está señalada en el numeral 1 del artículo 166 del código tributario cuál es la infracción la infracción señala para aquellos contribuyentes que hayan cometido que hayan que hayan que hayan cometido la omisión de no presentar su declaración que contenga la la determinación de la obligación tributaria dentro de los platos señalados de acuerdo con el programa de RU acá te está señalando que modifica una gradualidad ¿por qué? porque en el código tributario te señalan para aquellos contribuyentes que no se presentan sus declaraciones dentro de los plazos establecidos si estás en el régimen general o en el mip tributario la multa es una UIT ¿no es cierto? pero esa multa de una UIT lo vas a pagar al 100% cuando no te acoges a la gradualidad de manera oportuna si tú subsanas tu declaración y no ha sido notificada antes pagas antes de que surta efecto la resolución de multa puedes acogerte a pagar el 10% de la multa ¿no? pero en este caso si ya perdiste la gradualidad o no tenías conocimiento de qué cosa era ellos te enteras cuando la SONAT te notifica la resolución de multa y vas a pagar una UIT que es bastante ¿no? y los que se encuentran en el régimen especial pagan el 50% de la UIT pero a raíz de esa resolución de superintendencia te modifica una gradualidad ahora cuando te modifica una gradualidad que se va a entender que te va a dar mejor mayor beneficio pero ¿cómo se va a aplicar esta gradualidad? se va a aplicar de la siguiente manera hay criterios y los criterios tienen que ir de la mano nuevamente digo con las formas si uno cumple utilizar la gradualidad dentro de las formas condiciones requisitos tal cual como lo señala la resolución de superintendencia o norma de mayor de igual naturaleza entonces tú puedes acogerte a esta gradualidad hay muchas personas que piensan que solamente con reconocer o pagar la multa sin respetar el procedimiento formal van a acoger su beneficio falso no sucede de esa forma por eso es importante por lo menos saber los alcances para que puedas utilizar de manera formal esta gradualidad y puedes acogerte ¿cuáles son las formas de subsanar la infracción se realizan de la siguiente manera la reducción de la multa será del cien por ciento si es que se subsana de forma voluntaria esta infracción presentando la declaración jurada correspondiente antes de ser notificadas por la administración tributaria ¿qué significa cuando ya estás notificado? cuando ya estás notificado significa que la administración tributaria ya lo detectó y si ya lo detectó obviamente que ahí hay un cambio uno en el cambio de que la reducción de la multa no puede ser del cien por ciento por eso he dicho que tú tienes que reconocer y declararlo primero antes que es un act siempre es la mejor oportunidad ¿no? entonces si tú lo declaras y lo subsanas antes de que la SONAT te notifique primero la SONAT te requiere te puede mandar unas esquelas te puede decir señor contribuyente usted ha sido omiso o en todo caso si ya se ha dado cuenta ¿sabes qué? tú no has cumplido con la presentación de declaración te notifica una resolución de multa muchas veces pasa que la administración tributaria te notifica esquelas te notifica comunicaciones y te detecta una inconsistencia te detecta una omisión te detecta que hay una diferencia de repente de tus ingresos egresos etcétera ese tipo de comunicaciones ese tipo de esquelas o cualquier acto que la administración tributaria excepto una resolución de multa o una resolución de determinación todas esas cartas esas inductivas que te hace la administración tributaria y si te está reiterando y te está diciendo todos estos detalles en los cuales tú eres omiso hay inconsistencias hay es de repente tus cifras no cuadran ya te está avisando indirectamente que subsanes ¿no? que posteriormente te puede notificar o la multa te puede iniciar un procedimiento de fiscalización y si tú no has preparado para hacer una administración y lo que te determine porque inicialmente la administración tributaria llega a esta situación ¿qué pasa con tu diente? te determina un montón de irregularidades y no solamente vas a tener que pagar los impuestos resultantes de corresponder dentro de la fiscalización te puede determinar una serie de irregularidades que no vas a saber enfrentar porque vas a tener los la información correspondiente no vas a tener todos los elementos que configuren ese circuito que puedas apoyar o puedes acreditar tu actividad comercial en fin por eso es que es muy importante subsanar de forma voluntaria presentando la declaración jurada correspondiente y no ser caso omiso cuando hay comunicaciones cartas o esquelas inclusive a veces ahora mandan por mensajes por correo y te dice señor contribuyente le hemos notificado y ahí te hacen siempre te envían una te enviaste esa alerta ya esas comunicaciones ya son unas alertas que hay que saber identificar que lo regularizas ya te puede venir tu multa cien por ciento y posterior actos que la zona te puede determinar y cuando ya estás en esa etapa para que revierta la situación si no has subsanado anteriormente es bastante complicado que la superas y posteriormente ¿qué va a pasar? una cobranza coactiva es una situación en la cual o pagas o te embargas y esa es una situación a la que yo aposejo que a nadie le gusta estar porque es bien difícil que superes esa situación si no tienes los elementos de pruebas realmente que debes regularizar ¿ya? ahora esta forma de gradualidad en la cual estoy diciendo te da una opción subsanas de manera voluntaria o antes de ser notificadas a la administración tributaria la ciudad no se ha dado cuenta no me ha notificado perfecto voy a coger voy a subsanar no tengo ningún tipo de notificación por parte de la administración tributaria ya ahí ya mi reducción es de multa pero también te dicen dentro de esta resolución de superintendencia en cambio si lo hace la subsanación dentro de los siete días de recibida la notificación la reducción es del 95 90% dependiendo si se cumple o no con el pago total de la multa rebajada más los intereses respectivos ahora esta resolución de superintendencia también nos da otro tipo de ventaja y beneficios ¿saben cuál es? dentro de esta resolución de superintendencia dice algo bastante bueno de alcance para los contribuyentes dice que los alcances de esta resolución también aplican a las sanciones impuestas antes de su unición por criterios establecidos que hubiera cogido a una gradualidad anterior lección o compensación ¿cómo se traduce eso? por ejemplo la administración tributaria te detecta que esto a la presentación de tu declaración jurídica esta resolución de superintendencia estaba al lado y le dicen literalmente en el 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 este tipo de beneficio para aquellos contribuyentes que no superan los cincuenta UITs que no hayan cumplido con la declaración jurada dentro de los plazos establecidos pero también te está señalando que hay otros al tanto para otro tipo de sanciones otro tipo de sanciones sin cuenta antes de su vigencia es decir si tú tienes otro tipo de infracción otro tipo de sanción vamos a suponer en el caso que no he presentado declaración jurada anual la administración tributaria también te puede aplicar la facultad discrecional pero teniendo en cuenta si dentro del plazo de siete días o sea recepcionas ese documento cuando no haya notificado y estás dentro de los siete días tú puedes regularizar la declaración pongamos de este caso declaración jurada no lo presenté o tú tienes otro tipo de infracción que ha sido impuesta antes de su entrada en vigencia es decir va a alcanzarle a las infracciones que hayan se hayan cometido antes de la vigencia de esta norma que es antes del trece de junio tú puedes acogerte a este beneficio pero si lo subsana si lo declaras recuerda que vas a tener la reducción del noventa cinco noventa por ciento dependiendo si cumples con el pago total de la multa si yo subsano y no cumplo con el pago total de la multa me descuento el noventa por ciento si yo cumplo dentro de este plazo y realizo el pago de la multa la reducción es noventa por ciento en ambos casos de todas maneras la reducción es bastante es bastante porque una multa es una oitén es carísimo y acá con acogerte saber acogerte de manera o saber subsanar de acuerdo a las formas que señales tienes un descuento de noventa cinco al noventa para otras sanciones que te haya impuesto es decir que esta para lo que está señalado tiene un retrativo en el en el aspecto de puedes acogerte a un criterio de gradualidad no siempre y cuando no te hayas acogido una gradualidad anterior por ejemplo yo he cometido una administración no presenté mi declaración anual y yo he decidido subsanar presentando mi declaración transitoránea pero yo he reconocido el pago de la impuesta con el ejemplo digamos no tengo dinero no puedo pagarla bueno voy a fraccionarla pero después de un tiempo me entero la existencia de esta norma y en la existencia de esta norma me dice que el infractor puede comprender criterio sanciones impuestas antes pero como ya me acogí yo ya reconocí y decidí pagar esa multa con el descuento anterior de una gradualidad anterior si existe esa restricción no me va a dar derecho a devolución compensación reclamo ni nada es decir si ya la reconociste y no tuviste oportunidad de la existencia de esta norma pues no va a haber sujeta a devolución por eso es muy importante saber entender y estar a la vanguardia de todas las actualizaciones tributarias que la administración tributaria debido a la situación que estamos en pandemia estamos en una crisis económica y también sanitaria está dando beneficios si lo leemos de manera conjunta estos beneficios también te alcanza para sanciones y cuentas antes de entrar a tu vigencia y qué quiero decir con ello yo les aconsejo si ustedes han sido omiso la presentación de su declaración jurada de que contenga las obligaciones tributarias determinativas no has regularizado la declaración de tus impuestos no has regularizado cualquier tipo de obligación formal en las cuales te va a traer como consecuencia una infracción yo te digo regulariza regulariza todo antes de que venga la SUNAR y si la SUNAR te detecta de acuerdo a lo que dice acá los alcances de esta resolución también aplican a las sanciones impuestas antes de entrada de vigencia y no te has acogido a una gradualidad anterior entonces la administración tributaria también de acuerdo a su facultad discrecional y a estos alcances interpretativos de la norma también puedes gozar de beneficios para que no te multen evites pagar multas exorbitantes es más evites que te notifiquen ya una resolución de multa ya no lo reclamas sino que subsana regularices siempre y cuando no estés acogido a una gradualidad anterior y puedas aplicar y si vas a pagar las multas de corresponder de acuerdo a la naturaleza de esta norma el descuento es totalmente abismal 95-90% pues casi nada se paga entonces esta norma si está en vigencia esta norma si está dando bastante alcances por lo general si uno ve los contribuyentes que no superan las 150 son para microempresas justo para ellas más beneficio para que puedas reactivarlos impulsarlos dentro de la pandemia pero es bueno saber y entender de qué forma uno puede aplicar los beneficios que señala la norma yo lo que les he dado mira había casi una hora exponiendo son principales alcances para que ustedes puedan evitar multas tributarias hemos hecho un gráfico hemos hecho los conceptos básicos la naturaleza de lo que define qué cosa es una infracción tributaria ¿no? conceptualmente solamente qué norma lo rige que es el código tributario ¿no? siempre la norma del código tributario ¿no? que es la norma especial donde regulariza procedimiento de cobranza coactivo las normas normas y condiciones y también mediante la resolución de su preintendencia en normas de igual naturaleza señala y tipifica que conceptualmente que define una infracción tributaria se ha dado unos alcances de los principales cambios de que modifican las gradualidades anteriores ¿no? a raíz de esa resolución de superintendencia que está bastante en boga porque hay muchas personas contribuyentes que quieren acogerse a estos beneficios no solamente para poder regularizar a las infraciones que están señaladas en el numeral uno del artículo 176 en el código tributario también como lo dicen acá también puede alcanzar a otras sanciones impuestas entonces te puede puede acogerte a otro tipo de sanciones que se hayan impuesto por parte de la administración tributaria antes de que antes de que hayas cumplido con los criterios de gradualidad anterior ¿no? es decir te da el beneficio para que tú puedas subsanar cualquier tipo de irregularidad en el cual el contribuyente aún no ha sido notificado con una resolución de multa entonces es decir puedes subsanar regularizar y puedes evitarte el pago de onerosas multas que cuando te notifica la insensión tributaria y no la regularizas ya te puede iniciar una cobranza coactiva ¿no? y ahí ya en una etapa muy posterior ya no puedes acogerte a una gradualidad por eso es muy importante siempre subsanar antes de que venga la administración tributaria ahora hay una resolución de superintendencia que merece muy oportuna también decirlo que es la resolución de superintendencia 00012 2021 SUNAT 7000 0000 en el cual aplica facultad expresional para no sancionar administrativamente a los contribuyentes del nuevo régimen único significado con una multa por no haber omitido por haber omitido presentar la declaración jurada de los plazos establecidos es decir en la anterior resolución de superintendencia a aquellos contribuyentes que no superan las 150 UIT les da una gradualidad les da descuento o subsanas de manera voluntaria y que ahorras la multa 100% o si luego posterior a la notificación durante los 7 días te pueden reducir al 90 o 95% dependiendo si pagas o no pagas en ambos casos es beneficioso porque el ahorro económico de la multa es bastante pero acá te están diciendo de facultad discrecional no te van a sancionar no te van a multa por haber omitido con presentar la declaración jurada en los impuestos claro está esto es un beneficio si no la administración tributaria está diciendo de manera discrecional no te va a sancionar pero te está manifiesto pero ojo eso no quiere decir que no tengas la cultura de no declarar si te está dando un beneficio bueno me parece bien no te va a sancionar acá te está diciendo no te va a aplicar la multa si ha sido omiso a la presentación de tu declaración jurada en los plazos establecidos pero yo siempre recomiendo regulariza de todas maneras tienes que declarar o sea tenemos que tener la cultura tributaria de comparecer de declarar lo que corresponde a ley porque en cualquier momento bueno esta resolución de superintendencia no va a ser eterna de repente posteriormente la administración tributaria puede sacar otra resolución que deje sin efecto y te puede poner unas normas más rigurosas los beneficios tributarios la facultad discrecional de no sancionar todas las formas de gradualidad que están establecidas no van a ser eternas las normas siempre son y se pueden cambiar en el transcurso del tiempo y eso mucho depende de acuerdo a la administración tributaria que determine recuerden que ellos tienen autonomía propia y pueden estar graduando modificando o por repente puede convertirse sus facultades al momento de que quieran aplicar su poder coercitivo ya no va a aplicarte una facultad de expresionarlo antes yo te decidí no sancionarte pero ahora de repente la norma es muy rigurosa si te dicen que no te va a multar porque ha sido omiso te aconsejo regulariza con presentar tu declaración subsana de todas maneras es lo mejor que una empresa económicamente es aligable tenga que regularizar todo de acuerdo a ley lo que le corresponde no inclusive señala esta resolución de superintendencia que esta medida alcanza a las infracciones cometidas con anterioridad al 13 de junio al primero al primero junio del dos mil veintiuno siempre que a dicha fecha no se hubiera emitido la resolución de cierre o habiéndose emitido no surgiera efecto la sub notificación si nosotros si nosotros leemos este último párrafo señala que la esta medida alcanza infracciones cometidas con anterioridad con anterioridad a esta norma siempre que a dicha fecha no se hubiera cometido la resolución de cierre o habiéndose emitido la resolución que surta efecto de la notificación para que vean la rigidez de la norma mire si no existiría esta resolución superintendencia por las cuales te deciden no sancionar cuál es el efecto que te puede pueden cometerte ante un incumplimiento ante esa omisión puede la administración tributaria puede hacerte una te puede notificar una resolución de cierre y si te hace una resolución de cierre no vas a poder operar comercialmente no vas a poder vender imagínense que si esto no existiera y en plena pandemia peor como está la situación donde uno necesita trabajar para que vean el excesivo formalismo de la norma el hecho de no realizar oportunamente o no subsanar oportunamente como te castiga lamentablemente es bastante acotadora pero para que ustedes tengan en cuenta y tomen en consideración y tomen en conciencia la importancia de subsanar de regularizar así te condonen al cien por ciento así decir no sancionarte pero tengamos la cultura de regularizar dentro de los plazos establecidos o en todo caso si lo vas a hacer de manera extemporana todas las obligaciones formales de corresponder porque las las sanciones acá en el Perú aparte de ser onerosas muchas de ellas tienen cierre local tienen comisos tienen embargo son bastante rígidas cuando estás en un procedimiento de reclamo que quieres regularizar sacar una mercadería pedir el comiso una mercadería no saben lo complicado que es es bastante complejo a veces es bastante burocrático y demoran en mantener sus solicitudes imagínate que ha dado un comiso de algún tipo de mercadería y que tengas un bien perecido y que no puedas retirarlo oportunamente y esa mercadería sea la obligación de un tercero ¿te imaginas cuántos problemas legales una persona puede ocasionarse con el solo hecho de no de no saber de algo tan elemental que estamos detallando qué tipo de obligación es de los que conozcan tipo de infracciones y sanciones y conozcan estos beneficios porque esta resolución de superintendencia que la Administración Tributaria está sacando en los temas de pandemia son beneficios que muchas personas y muchos contribuyentes no tienen la oportunidad de saber solamente saben cuando ya les llega una cobranza coactiva o tienen una medida de embargo cuando está ahí ya es una etapa lamentable que lamentablemente no hay forma de que pueda regularizar a no ser reconocer la totalidad de la deuda para que puedan liberar ese embargo ¿no? entonces yo estoy poniendo reiterando esto sí porque quiero que también tomen consciente de ello ¿no? cuando estás en procesos de comiso de embargo de retención y tratas de hacer alguna opción para liberar esa mercadería ¿no? y estás complazos porque tienes que cumplir con respecto a esos productos esas mercaderías está aunado a otras obligaciones es bien complicado que puede generar muchos problemas legales ¿no? entonces lo que estaba detallando desde el inicio hasta esta culminación con esta diapositiva quiero que tengan en cuenta la rigidez la onerosidad de la norma que muchas veces hay muchas personas que lo consideran abusivo arbitraria yo a veces en algunos conceptos la considero desproporcionada ¿no? yo creo que una persona por el hecho de no declarar oportunamente para mí no debería castigársele en algunos casos con una multa tan exorbitante ¿no? el hecho de no declarar para ponerte una UIT me parece demasiado oneroso creo que la multa debería ser menos rígida menos onerosa algo más simbólico ¿no? porque imagínese una persona que recién está emprendiendo conocer conocer todas las obligaciones formales y eso que dentro de este taller he tratado de ser un poco más de táctica ¿no? por lo menos que sepan lo alimentar porque el tema tributario es bastante álgido es muy denso ¿no? entonces cargarlos con todos los temas yo pienso que hay que ir de menos a más ¿no? entiendan lo básico entiendan por lo menos conocer los alcances de obligaciones tributarias principales infracciones y por lo menos sí de manera literal que conozcan cuáles son las resoluciones de superintendencia que actualmente nos está dando la administración tributaria bueno también debido a la crisis que estamos dando ¿no? a fin de flexibilizar el poder coercitivo de sancionar pero también puedas acogerte a los beneficios pero en el fondo la administración tributaria ¿cuál es su espíritu? ¿sabes qué? formalízate ¿sabes qué? cumple subsana de todas maneras yo te voy a dar esos beneficios siempre y cuando tú me cumples con presentar tu declaración de todas maneras tienes que hacer ¿no? porque posteriormente como les repito se levanta esta medida ya no va a haber gradualidad y de repente vamos a ver en los próximos meses ¿no? o con el próximo gobierno cuáles son los cambios ¿no? de repente hay rigidez de repente las normas ¿no? de repente va a ser más coercitivo ¿no? va a ser más fiscalizador y si no lo has funcionado anteriormente oportunamente bueno te has perdido una gran oportunidad de ahorro de dinero y de ahorro de unas posibles fiscalizaciones ¿ya? ahora voy a dar algunos comentarios finales como unos tips para que por lo menos ustedes tengan en cuenta cómo poder usar estos beneficios tributarios y cómo evitar estas multas ¿ya? bueno de acuerdo a lo que hemos hablado yo concluyo con lo siguiente ¿no? ¿cómo vas a poder usar estos estos mecanismos estos beneficios a tu favor? mire lo primero es lo primero de acuerdo al régimen tributario que estés sabrás qué obligaciones tributarias te corresponden asumir a fin de que evites sanciones tributarias con multas onerosas eso es cierto yo como voy a saber qué multa me corresponde hemos iniciado este taller con definir que la multa la infracción es una consecuencia ante el incumplimiento de una obligación ¿correcto? ya ahora si tú te has has decidido emprender o tienes una empresa por lo menos tienes que saber qué tipo de régimen estás tenemos como varios régimenes régimen en general especial mip tributario el RER y de acuerdo al tipo de régimen tienes obligaciones tributarias que cumplir por lo menos tienes que saber eso por ejemplo si estás en el régimen general sabes que tienes que llevar contabilidad completa sabes que tienes que llevar libros electrónicos si es manual computarizado y de qué forma tú tienes por lo menos de documentar para que en el caso que la administración tributaria te fiscalice y si tú estás en cumplimiento de obligaciones tributarias tu riesgo va a ser mínimo te va a ser mínimo si te va a determinar te va a detectar ya no vas a ser con una exposición grande al riesgo porque como sabes de acuerdo a este régimen tributario que te corresponde qué obligaciones tributarias te conlleva eso entonces la posibilidad de multas tributarias ante el incumplimiento de ciertas formalidades ya va a ser menor ¿no? entonces lo primero es que tienes que saber este este consejo que yo te estoy dando ahora es importante también que al momento que tú realices una empresa ¿no? o decidas emprender o de repente ya tienes una empresa en marcha otorgues y aceptas comprobantes de pago que correspondan a la modalidad de emisión autorizada de SUNAP al momento de que yo inicié la este taller había señalado cuáles son las a ver acá está cuáles son las resoluciones superintendencia la 063 2007 del 2007 SUNAP y 195 2012 SUNAP que habla de la gradualidad que habla de la gradualidad referida a infracciones relacionadas a la emisión y otorgamiento de comprobantes de pago ¿correcto? y acá yo les estoy señalando que en el caso una persona o una empresa otorgue a ciertos comprobantes de pago y correspondan a la modalidad que no correspondan a la modalidad de emisión autorizada por la SUNAP vas a tener de todas maneras una infracción vas a tener de todas maneras una posible fiscalización entonces ¿para qué estar en esa situación de riesgo? de todas maneras tienes que ser un contribuyente formal de todas maneras tienes que tener los comprobantes de pago de acuerdo a las formas condiciones y requisitos que señala la administración tributaria no es una cultura es una forma de que tú puedas trabajar sin estar en posición a grande riesgo ¿por qué lo digo? porque hay empresas que lamentablemente no no emiten los comprobantes que señala la SUNAP a veces hay compra de facturas y eso es una una política de trabajo que yo no la recomiendo tienes un alto riesgo y en el caso de que la SUNAP te fiscalice te audite no solamente te va a determinar una infracción pudiera ser la investigación de un posible delito lamentablemente hay esas prácticas que no es recomendable tienes un alto riesgo de que puedan hacer un proceso de investigación inclusiva entre penal no la administración tributaria porque la administración tributaria es la entidad encargada de recopar tributos pero sí ante ese tipo de regularidades que son bastante delicados porque yo si lo he visto en la práctica oficia al ministerio público para que haga la investigación penal y son casos bastante delicados complejos son muy rigurosos son muy acotadores y que dan una investigación por ese tipo de situaciones no lo recomiendo no lo recomiendo y es bastante el riesgo que una persona o una empresa puede tener como consecuencia de ello asimismo también recomiendo que no se acepte comprobantes de un contribuyente que tenga la condición de no habido ¿por qué? porque no le permitirá deducir tributariamente este gasto a menos que ese contribuyente cambie su condición aún habido eso sí es cierto el hecho de que no estás como habido la administración tributaria te castiga en el sentido todo lo que tú tengas un cliente tengas un proveedor que tú siempre le compras todo ese gasto que en el trayecto del año tú has realizado esa salida de dinero no la vas a poder reducir tributariamente la administración tributaria te lo va a desconocer este tip y este comentario que le estoy señalando es producto de una fiscalización que me pasó con un cliente viendo una administración tributaria le hice una fiscalización y habían comprado durante un año a su proveedor mobiliario le habían comprado productos para la construcción porque la empresa que yo estaba asesorando en ese entonces se dedicaba al rubro inmobiliario construcción remodelación y justo les había fiscalizado en marzo del 2013 y la administración tributaria se dio cuenta sus proveedores no habido imagínense de todo el gasto que han perdido porque su proveedor no ha subsanado esa condición no la regularizó no la regularizó y la administración tributaria dijo no este gasto no te lo voy a conocer te lo voy a reparar y vas a tener que añadirlo vas a tener que ratificar y vas a tener que pagar más impuestos mire de algo tan elemental simple como que uno puede revisar a través de consultas de rubro el rubro de la empresa tu cliente tu proveedor con quien tú vas a hacer algún tipo de transacción comercial tan sencillo esa información es gratuita es acceso al público y que no sepas que esa persona no ha habido que castiga y el perjuicio fue para la empresa que yo asesoraba en aquella época y al final rectificó no lo quiso entender el gerente porque le pareció pero como le pareció algo tonto y le dije no lamentablemente el código tributario lo señala y se tuvo que rectificar porque ya la administración tributaria dijo si no lo rectifica que va a pasar te va a notificar y te puede iniciar otro procedimiento de exclusión y te lo va a requerir pero ya de otra forma ¿no? entonces al final se tuvo que hacer eso y ese gasto tributario se lo fue tuvimos que añadir y para la empresa fue una pérdida tan elemental tan pequeña ¿no? ahora también otro castigo como no ha habido por ejemplo ¿no? hay empresas y personas naturales que quieren acogerse en una prescripción me dicen ¿no? este yo ya yo puedo acogerme en la prescripción la administración tributaria no ha venido más de cuatro años cumplo con los supuestos de ley ok presenta tu solicitud pero dentro de los requisitos que tienen que tengan la condición no ha habido el hecho de no ha habido no vas a poder no te van a poder calificar tu prescripción uno de los requisitos para que tú puedas acogerte a una solicitud de prescripción tú quieres solicitar la prescripción de un tributo que piden que la condición sea habido y si tienes no habido no vas a poder acogerte la prescripción y si imagínense que como lo señala la norma no regularizar su condición también puedes perder la oportunidad de poder lograr que prescribir una deuda tributaria que de repente ya no estás en obligación legal de pagarla pasa eso en la realidad yo he atendido casos en empresas en personas naturales y se ha perdido una opción de prescribir por no regularizar esa condición y ahí es perder dinero entonces es muy importante tener en cuenta estas recomendaciones que son tan elementales son fáciles de entender de la forma que se está explicando ¿no? como le digo vamos a explicar temas más elementales referentes a multas evitar onerosas multas ¿no? pero también es importante que sepan ¿no? todos los comentarios finales que se estoy detallando que a raíz de esa situación te puede acaerrar otras obligaciones conexas ¿no? que si tú no has subsanado por decirte una obligación principal y te vincula la administración tributaria a otras obligaciones entonces tu riesgo va a ser mayor y al ser mayor te van a vincular con cualquier tercero le puedo invitar inclusive a un tercero para que pueda comparecer a fin de que pueda recabar información de que pueda hacerte unas posibles fiscalizaciones cuando no ha subsanado cosas elementales estos conceptos esos comentarios finales que les estoy dando yo les diría que es prácticamente mi día a día lo que siempre reviso son obligaciones formales veo que la empresa también es que no ha habido porque si personalmente los requerimientos que yo he atendido he tenido empresas que han hecho transacciones comerciales con no habidos y lamentablemente al momento de la fiscalización su cliente o empresa no lo regularizó hemos tenido pérdida de dinero en ese gasto entonces tengan en consideración por favor todos esos elementos para que puedan minimizar su riesgo y puedan vivir de una manera perdurable y menos contingente y bueno finalmente yo les diría que hagan realicen auditorías tributarias preventivas las auditorías tributarias preventivas es una forma de que ustedes pueden ver en qué estatus está su contabilidad en qué estatus está su empresa en qué estado también están sus obligaciones formales y algún tipo de inconsistencia y si tienen el tipo de o si tienen ustedes una muy buena auditoría preventiva no solamente ahora basta con que tengan su contabilidad y el cumplimiento de los pagos de sus impuestos ahora la administración tributaria va más allá a qué me refiero a ellos ahora ellos te piden si una empresa está haciendo una relación comercial te piden el origen del dinero te piden que detalles más información toda la elaboración de ese circuito económico tú tienes que detallarlo tú tienes que detallarlo pero no solamente de manera verbal te piden cómo generaste la obligación cómo generaste el contacto de qué forma es tu relación comercial por eso es importante que no solamente tengas el contrato también tengas otros elementos conexos por ejemplo los correos las comunicaciones por las cuales tú tienes una vinculación con cualquier tercero o cliente o quien decidas emprender o quien decidas venderle un tipo de servicio esa relación comercial mientras más elementos de pruebas tengas va a ser más importante para que tú puedas enfrentarte una fiscalización ¿por qué lo digo? porque la administración tributaria a veces cuestiona las actividades comerciales de contribuyente muchas veces cuando no se determina la fehaciencia de esa operación la administración tributaria te pide más información y si tú no estás bien documentada desde el inicio hasta el fin o esta acumulación de esa de esa actividad comercial otra sanción que realices la zonada te va a requerir que comparezcas y te va a pedir cierta documentación que si tú no lo cumples te podría emitir una fiscalización o te podría multar sancionar en fin te puede determinar muchos actos muchas acciones para evitar ello es importante tener en consideración todos estos elementos de prueba que yo los estoy diciendo bueno finalmente le dejo acá mis datos mi celular 9668 51365 mi whatsapp cualquier consulta cualquier inquietud y de repente como les había dicho inicialmente yo también soy una persona que realizo investigación jurídica hago artículos para algunos medios de prensa también escrito para una revista y algún alumno o alguna persona que quiera ampliar sus conocimientos en derecho tributario yo con todo gusto se los puedo alcanzar acá tienen mi correo electrónico si quieren algo particular si me quieren seguir por el fanpage usted como va en prestaría el Romino Fuentes tiene mis datos que en cualquier concepto ayuda alguna recomendación o algún caso que los apoye los asesores con todo gusto por mi parte va a ser un placer para poder ayudar bueno aquí terminó mi ponencia les agradezco el tiempo que me han otorgado si alguien tiene alguna consulta duda les agradeceré si no en todo caso muchísimas gracias muchas gracias por su disertación algún participante que tenga alguna pregunta yo creo que ha quedado más que claro la última doctora gracias muchas gracias a nombre de la asociación y a nombre del Lutre Colegio de Abogado del Callao nuevamente le agradezco la magnífica excelente disertación estimada doctora y dicho esto le vamos a estar emitiendo su respectivo certificado a nombre de la asociación y el Lutre Colegio de Abogado del Callao y también antes que me olvide les hago la cordial invitación a los participantes para la próxima ponencia que vamos a tener el honor la amabilidad con la doctora el veinticuatro a la misma hora a las siete de la noche si si me permites justo la proponencia de la facultad discrecional en los tiempos de COVID ¿no? y es muy importante que también nos sigan porque es una continuación de este tema acá se ha dado cómo evitar multas tributarias ante la SONAT y muchas veces de las multas tributarias hemos hablado hemos abordado sobre el régimen de gradualidad que ha sacado la SONAT mediante su resolución en superintendencia ahora para entender mejor estos beneficios cómo evitar también multas ¿no? pero entender cómo la administración tributaria puede dar esa opción vamos a hablar qué cosas es una facultad discrecional para qué casos alcanzan si es perdurable en el tiempo o no de qué depende ello entonces vamos a hacer una secuencia de ello las personas que estaban acá conectados lo van a entender mejor la próxima ponencia qué cosas es una facultad discrecional que voy a hacer un pequeño recuento de las facultades discrecionales que se ha dado durante la pandemia desde que ha sido decretado el estado de emergencia vamos a ahondar un poco sobre las últimas resoluciones de superintendencia y vamos a ver de qué mecanismos lo debe usar el contribuyente pero ojo no hay que confiarse que la facultad discrecional es perenne muchas personas dicen no pero como estamos en pandemia la zona no me sanciona tampoco no es así hay que también saber interpretar y sobre todo entender la naturaleza de la norma cuál es el espíritu cuál es el ámbito de aplicación y por qué el legislador ha decidido hacer estos cambios todos los cambios como yo siempre digo en mis ponencias y en los artículos que escribo obedecen a una realidad social en el contexto que vivimos pero también está nuestro deber de que nosotros también regularicemos ciertas obligaciones todo ello ya lo vamos a hacer para el veinticuatro me parece que la fecha es el veinticuatro de julio o veinticuatro no confirma me leo por favor sí, sí, sí correcto, correcto no para el veinticuatro 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 esperemos que también, disculpe esperemos que también alguito sobre los impuestos que pagamos los profesionales no, a ver si le da unos minutos a ver nosotros nosotros los profesionales este en qué categoría estamos no sé todos estamos en la misma categoría bueno eso de mira de las categorías de los impuestos eso es lo que pasa que al pagar impuestos estar dentro de un régimen tributario la categoría es de carácter personalísimo por decirle no, yo soy una profesional independiente emito mis recibos por honorarios de cuarta categoría hay muchos de ustedes que son profesionales independientes pero también trabajan para una empresa emiten quinta categoría hay personas que son trabajadores independientes pero también viven de sus alquileres mucho depende de ellos de acuerdo de las obligaciones nuevamente recalcamos el primer concepto tienes que conocer qué tipo de obligaciones tienes de acuerdo a ello vas a saber de cuál tipo de obligaciones a saber qué tipo de régimen estás y de cuál tipo de régimen estás qué impuestos de corresponder vas a tener que cumplir ahora leo sería bueno que también redactes cuáles son las principales obligaciones de profesionales independientes dependientes yo estoy hablando en términos generales porque esa es una ponencia y esas son otras diapositivas pero quiero responder al amigo que nos está diciendo partemos como lo voy a determinar en los comentarios finales donde había dicho conoce tus obligaciones de acuerdo al tipo de obligaciones de acuerdo al tipo de actividad personal o empresarial que una persona o empresa está desarrollando vas a saber cuáles son los impuestos resultantes por pagar pero sí ese tema me parece importante creo que podemos generar un conversatorio posterior adicional y también algo más participativo con casos particulares de cada uno también podríamos generarlo posterior a la facultad de expresión muy interesante muy agradecido queda pendiente gracias gracias ya así que usted doctora doctora si usted muy explícita ay que bueno gracias eso se trata bueno ahí tiene mi whatsapp me pueden escribir a lo que gusten y si quieren bueno material para conocer de lo que yo hago porque yo hago como le digo mi legislación jurídica he hecho temas de actualidad he escrito de la reforma tributaria que pasó en Colombia donde fue un colapso espero que el próximo gobierno lo tome en consideración ello para evitar catástrofes de absurdas luchas de desigualdades sociales ¿no? pero yo creo que se puede menguar se puede lograr aterrizar y se puede hacer unos cambios estructurales ¿no? también he elaborado un material quien desee lo puedo compartir me puede escribir a mi whatsapp o también a mi fanpage que ahí yo tengo publicado mis escritos bueno gracias ¿no? gracias por la invitación y hasta la próxima oportunidad espero verlos el 24 de julio ¿no? para hablar de facultad en los tiempos de COVID ahí estaremos ahí estaremos gracias muchas gracias buenas noches gracias doctora por la la disertación nuevamente damos a los participantes damos por concluido esta conferencia muchas gracias buenas noches con cada uno de ustedes buenas noches gracias buenas noches con todos